Noticia de última hora, un nicaragüense está desaparecido en el mar junto a tres mexicanos y la Guardia Costera de Estados Unidos ha suspendido oficialmente la misión de búsqueda. La Guardia Costera oficialmente ha suspendido la búsqueda de cuatro navegantes desaparecidos en el suroeste de Florida. El grupo, compuesto por Ángel Hernández Muñoz, Rubén Mora, Vargas Parra y el nicaragüense Julio César Cordero Briones, partió el sábado por la mañana en una excursión de pesca desde Benítez, Florida, y aún no han regresado. La oficina del sheriff del condado de Lee, junto con varias agencias locales, también estuvieron buscando intensamente desde el domingo 18 de febrero por la mañana. Sin embargo, las familias de los desaparecidos mantienen la esperanza de encontrarlos con vida. Según reportes, múltiples agencias rastrearon una extensa área de 4.600 millas cuadradas en el Golfo de México en busca de estos navegantes. El capitán de BPD indicó que han tenido alrededor de 13 buques policiales locales buscando en áreas hasta unas 10 millas de distancia. La Guardia Costera había enviado varios buques y aviones diferentes, incluidos aviones de ala fija y helicópteros. Mientras tanto, la esposa e hija del nicaragüense originario de Jalapa, Nueva Segovia, siguen a la espera de que aparezca con vida. El barco en el que viajaban es un Sportcraft blanco de 25 pies con el número de registro FL9937HC. Cualquier persona que tenga información que pueda ayudar a localizar a los cuatro hombres debe comunicarse con la detective del BPD al mail que sale en la parte de abajo. Soy Axel Herrera y no olvides seguirme para más noticias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!